Ahora que te aparte de mí pude olvidarte No olvides que me fuiste tú la que quisiste volar y vivir Ahora que soy feliz a mi manera porque acuerdes a mí No olvides que fuiste tú la que quisiste volar y vivir ¿Te acuerdas cuando decías que yo era un soñador? Y tú sabías que moría por tu amor Ay, tú me hiciste ir a mí de flor en flor ¿Te acuerdas que ya me has hecho frío? Ay, egoísta que cuando más me hiciste falta no te tuve Ahora Ya ahora No me hagas que así de cantar no te tuve Gracias.